Tu belleza en tus reinos de tu vida Eres padre, el creador Y a mi corazón encantas Gracias, espero y con amor Nuevo día, tu madre, tu abranca Nuevo día, 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 tu abranca Hoy que soy tan sabato, Francia, hoy te dedico a saludar. Reusiente como el alcalde, pura, sencilla y sin cancha, que gustó de su libertad, buenos días, malo, para atrás. Lleva el brazo, malo, para atrás, hoy te dedico a saludar. Lleva el brazo, malo, para atrás, hoy te dedico a saludar. Lleva el brazo, malo, para atrás, hoy te dedico a saludar. Lleva el brazo.